... ... Estuvimos con la gobernadora hablando más que todo de la fiesta seferiniana, la Semana de la Fe, una fiesta donde Chimpay recibe más de 100.000 personas, así que contándole un poco cuáles son las actividades, es una fiesta lentamente religiosa que la coordina la iglesia y nosotros del municipio aportamos todo lo que es la logística, es decir, lo que es el camping, lo que es el estacionamiento, lo que son los predios para los banderos ambulantes, para los patios de comida, todo lo que hace que la gente pueda llegar, sentirse bien e irse conforme, sabemos que es un pueblo chico donde no tenemos una estructura idónea, una estructura necesaria para toda la gente que llega, pero bueno, eso se complementa por ejemplo con los hoteles de Cholechuelo, de todo el Valle Medio, y más que también un poco con la gente de nuestro pueblo que pone a disposición sus viviendas y todo lo que sea necesario para que la gente se quede. Eso es previa inspección para que también todo aquel que ofrece algo estén en condiciones y algo que le pedimos del municipio es que tampoco sean unos precios exagerados, sino que sea como decir lo que corresponde. Así que bueno, la gobernadora ha quedado de acompañarnos el sábado 24, que es la misa de bienvenida a los peregrinos, mucha gente que llega a caballo, hay mucha gente que llega en moto, en bicicleta, así que vamos a estar ahí ese día y bueno, y también desde luego siempre algún aporte económico porque esta fiesta requiere gastos extras que por ahí del municipio no los podemos tener y que siempre el gobierno provincial está presente. En materia sanitaria y de seguridad también, ¿no? Es muy importante. Sí, sí, nosotros hacemos muchas reuniones previas con la gente de seguridad y con la gente de salud y bueno, también seguramente del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Salud, están mandando todo el personal necesario y toda la atención en cuanto a la comida y si se tienen que dar es de parte del municipio, por eso es que lo charlaba recién con la gobernadora y también nos está acompañando para que podamos dar respuesta a todas estas personas que van a cumplir, a cumplir con su función y a hacer que la gente que venga se sienta más segura y que aquel que tenga un problema de salud tenga ahí al personal cerca, bueno, también está el acompañamiento del gobierno provincial. Gracias. Gracias. Gracias.